¿Qué es el Carnaval de la Ciudad de la Ciudad de Santa Victoria? Simplemente es para divertirnos y demostrar la diferente cultura que tenemos carnavalesca. La gente también disfrute y disfrute de nuestro Chuy, ese Chuy que todo el mundo visita, allí los esperamos. y y y y y y y y